Asimismo, fuertes allanamientos se llevan a cabo por parte de la Policía de Investigación Criminal y dieron como resultado la captura de una supuesta banda de asaltantes, conocido como Los Canchitos. Este día, mediante fuertes allanamientos, la Policía Nacional, a través de su equipo de inteligencia, capturó a dos hombres y una mujer en el sector de la colonia Los Laureles, a quienes se le encontró a posesión de tres armas de fuego, municiones, droga, dinero y otros. Dando como resultado la detención de tres personas, de los cuales corresponden a los nombres de Carlos Adalí Varela Castillo, de 23 años de edad, Unión Libre, residente de lo que es en la colonia Los Laureles. Tania Lisset Castro, de 22 años de edad, Unión Libre, ama de casa. Y esta persona, pues ahorita viene por investigación lo que corresponde al nombre de Romel Adalí Rodríguez, de 21 años de edad. Esta operación se llevó a cabo a raíz de gran cantidad de denuncias de diferentes asaltos que se generaban en este sector frente a la colonia Los Laureles. Bueno, estas personas, recuerde que ahí se encuentra un poco mala la calle, ¿verdad? Estas personas, pues cuando iban las personas, transitaban sus vehículos, aprovechaban que bajaban la velocidad y les salían de las orillas de la calle y eran objeto de asalto. Sin embargo, estas personas podrían quedar en libertad de no existir ninguna denuncia en su contra en forma oficial ante el Ministerio Público. Y alguna persona de esta ha sido objeto que le han robado que venga la DPI, ¿verdad? Y a interponer la denuncia para que sea más fuerte el expediente y así esta persona no puede quedar en los delitos en la impunidad. Desde la ciudad de La Ceiba, Edwin Rodríguez, Acción BTV, cara a cara con las noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!